Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SuerdaMark y hoy vamos a continuarnos a aventurar a entrar en quest 8, el periódico del rey maldito en edición 3DS y lo dejamos justamente por aquí, vale, en la casa de minis medallas, conseguimos un montón de objetos para hacer alquimizaciones, visitamos un montón de sitios, hicimos un montón de cosas y se me olvidó hacer una última cosa, de acuerdo, en el bote de alquimia, disculpen, porque tenía un montón de cosas y se me olvidó sin querer esta, vale, en la bolsa, en la bolsa, era la bolsa chiquillo, en la bolsa, de acuerdo, conseguimos... Lo tengo estos y me lo guardé, me lo puse todo, una lanza bélica, la compras, esta lanza, puedes comprarla en un sitio que vamos dentro de poco o en la catedral de Sabella, puedes ponerla ahora y podemos hacer un objeto muy importante, muy 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 tocho, muy bien, pero con un objeto también bastante bastante tocho y muy difícil de encontrar que son cenizas de santo, ¿qué pasa con este objeto? Que es muy difícil de encontrar, tiene muchos usos, pero con esta alabarda y con cenizas de santo podemos hacer también una misión secundaria con este objeto, así que vamos a hacerla, además conseguiremos una arma muy 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 poderosa, ¿vale? Que la podemos poner a suerte, porque es nada más y nada menos que una lanza muy fuerte, la lanza torbellino, que es una lanza mágica... creo que sacra, creo que quiero y creo recordar Vamos a verla, vamos a ponernos este objeto, bolsa, lanza torbellino, 67 de ataque, una locura y le sube casi 30 puntos de ataque, vamos a ponernosla, además esta lanza creo que hace algo, creo que hace algo, algo específico Provoco una tormenta de arena que cierra los enemigos, no está mal, podéis utilizarla, es como ilusión o algo así, muy parecido En fin, y esa era, esa era la última, está bastante guapa la lanza, muy parecida a la que teníamos, ¿vale? Y nada, ahora sí vamos a continuar, ¿vale? Ahora que tenemos todo más o menos controlado, dentro de poco tendremos que hacer más y mejores cositas, ¿vale? Y por desgracia tendremos que desecharnos de esta espectacular lanza, por desgracia, porque es muy poderosa, pero conseguiremos un objeto para mí bastante mejor Creo que de los mejores, o si no, de los mejores objetos del juego Y eso, ¿dónde tenemos que ir? Pues si hablamos, ¿vale? Con Trode, que... y los chicos que parece que están... que tienen la fuerza de Jesucristo en sus piernas Porque están caminando sobre el agua, ¿vale? Pues madre mía, no ha sido nada fácil, ¿eh? Pero mírenos ahora Y Zodomagus ya no tiene donde esconderse Ah, muchas gracias, gracias, Jakus, por... tremendo... tremendo arsenal de grandes ideas Querida media, gracias a Dios, he podido en movimiento y... Ahora te podremos navegar hacia el oeste a través de este vasto océano Nuestros sirvientes derrotarán a Zodomagus y nuestra maldición desaparecerá Intenta ser fuerte y poco mal, mi valerosa princesa Vale, pues parece que no dicen absolutamente nada, muchas gracias por tanta ayuda Pero lo que tenemos que hacer es, si vemos el minimapa que tenemos bajo a la derecha Tenemos que ir justamente al oeste Y vamos a desembarcar en una pequeña isla que está en este gran... este gran cacho de trozo de continente, ¿vale? Y ahí es donde continuaremos nuestra aventura, ¿vale? No he visto un barco que navegue más lento, de verdad Hay tampoco que se puede enseñar por aquí Es un poco asqueroso, pero bueno Deberían tener la habilidad esta del barco todo rápido, tío De nado rápido, igual o así Porque no, me toque los huevos y esto tarda Vale, aquí es posible que tendremos que encontrarnos a luchar contra un enemigo que es bastante... Que no se puede esquivar, por desgracia Que es una especie de dragón marino Muy chulo, ¿vale? Pero bueno, tampoco es de historia, ¿vale? Vamos a ir por aquí abajo Oh, este es un pueblo, una especie de pueblo muy chulo Que no podemos visitar hasta dentro de tiempo ¿Vale? ¡Qué guay! Estamos bien por este sitio Siempre he querido vivir en un sitio donde puedes despeñarte Por la mañana que sales, coge el coche para ir al trabajo Y de repente, bueno, me voy a... Vale, este es el enemigo, siempre va a salir ¿Vale? Es el dragón marino Bastante duro Y siempre que empiece la batalla Siempre utiliza la habilidad de cegar a todos los aliados Ahora no sé si lo veremos Ah, muy bien Este mega destello Y ahora Sufrimos alucinaciones Por lo tanto, no golpearemos mucho Pero bueno, creo que con dos o tres ataques igneos y todo eso Y ataques mágicos Se podrá matar Es muy... Es súper duro contra ataques mágicos, parece ¿Veis que tiene una animación de muerte extraña? Eso significa que es un enemigo extraño Aparece más veces Tranquilos Pero es esencial Y ya sabremos por qué, ¿de acuerdo? Nada más Muy bien, pues ya prácticamente hemos llegado Vamos a ver el paro ese de allí Allí hay un picadero de barcos Podéis entrar, si es, o a ver si encontráis algún barquiño Y nada más Ahora, antes de entrar aquí Tenemos que recoger unas cuantas cosas Y me las he preparado Un momentito, que tengo que verlas Porque aquí vamos a recoger mil objetos impresionantes ¿Vale? Vamos aquí Y protección sagrada desaparece Justamente cuando llegamos ¡No! Yo dije, está todo perfecto Eh, mira un monstruo raro Perfecto Mejor Porque tenemos que descubrir todos los monstruos Yo me pondré a reventar a todos los enemiguitos Porque ya sabéis No sé si lo sabéis Que en este juego Te dan un objeto extra Es como pasarte el 100% del juego Si derrotar a todos los enemigos Excepto dos o tres específicos ¿Vale? Vale, pues vamos a bajar aquí Desembarcamos Y aquí tenemos que recoger unas cuantas cosas Súper, súper, súper buenas ¿Vale? Para nosotros Pero primero vamos a recalar un poco de información De lo que viene a ser Dolmagus Entrando a esta zona ¿Vale? Tenemos que hacer una pequeña foto Pero la vamos a hacer cuando salgamos Y bueno Esta es un... Una pequeña tonelita pequeña A una capillita Y vamos a abrir esto Que es una mini medalla Muy importante Y vamos a hablar con este niño calvo ¡Me he podido pegar los jodes de que lo vi! Quiero decir Nadie espera ver un bufón correr así por el mar Escapó a lo largo de la costa Así que es probable que se dirige la bacara Ojalá pudiese quitarme esa imagen de la cabeza Puede que se trata de algún tipo de fantasma Y has oído No hombre Has oído esa suerte Debe de estar hablando de Dolmagus No, está hablando del otro... Del otro monstruo A... A... Jester Asqueroso Es que la madre que lo parió Mira, ahí podéis hacer una... Una... Una captura de Jangous Y tenerla de fondo a la pantalla Vale Pues vamos a la cara Parece, ¿vale? Ya lo sabemos Aquí podéis guardar Podéis dormir, ¿vale? Y hay dos cosas muy importantes Que se tiene que hacer aquí ¿Vale? Una es Una foto No Tengo que hacer una foto Mirando desde aquí ¿Vale? ¿Vale? Hacéis de una foto Aquí Inmortalizadísima, weón Vamos, pum Foto protegida Una cosa menos Y detrás de este sitio Un objeto muy, muy importante ¿Vale? Que nos va a permitir ¡Pum! Es un tatuaje tipo duro Aumenta creo que en 8 de ataque Es un accesorio ¿Vale? Aumenta 8 puntos de ataque No es muy bueno Uy, aquí hay enemigos Esto chulo Es como dientes de sable Nice Y aquí hay otros objetos Mira, para Pea menor Gracias ¿Qué podemos luchar? Vamos a hacer un par o tres batallitas ¿Vale? Para ver los enemigos y todo eso Como hacemos siempre Tiene enemigos bastante poderosos Estos son bastante duros Gracias por ese crítico Betch Uh, golpe machacante Su puta madre A mamar Por desgracia Yangus No va a poder Tener arma Una nueva arma Porque la armadera Es una arma muy mala Hasta dentro de poco Y cuando la tenga Tendrá un arma muy, muy buena A nivel de la del héroe Uh, esto es un pequeño sol extraño Estos me encantan mucho Son como asteroides Es como un sol con asteroides Girando a través de sí Mola un huevo Buenas explosiones Para penecer Gracias Perfecto No sé por qué no ha muerto Realmente Son bastante rápidos Daquemos siempre el primero Está bastante, bastante bien Lo que quitamos con el héroe Tú con esta nueva arma Buff Y con golpe múltiple Madre Muy bien Oh shit Vale Pues eso Hay rocobombas Creo que estas rocobombas Ya hemos luchado Contra esos gorrinos No Pero bueno Vamos a coger estos objetos Que son bastantes moneditas Y ahora sí Vamos a pirarnos 1200 monedas Que están bastante, bastante chachis Chachipistachi Vale Y ya continuamos Vale Y vamos a enfrentarnos Contra unos moneditas De sable Y ya está Realmente Tampoco pasa nada Un sitio bastante Bastante meh Porque siempre están Los mismos enemigos Realmente Los pollos con espada Raros de cojones Aquí hay un pollo Que podéis coger Que sube bastante nivel Para vuestra arena de monstruos Pero bueno ¿Es un bicho raro? Es una cabra Wow Espero que los enemigos Estos raros Cabra móviles No No entren dentro del bestiario Porque si no me voy a morir Mira Ni antes de salir Oh no Claro Estos son rapidísimos Pero vamos Que tampoco estamos sufriendo Estamos a muchísimo nivel Y tenemos bastante defensa Y dentro de poco Vamos incluso a mejorarnos No más Así que imaginad No le robamos Ni una puta moneda A los enemigos Con el ataque roba monedas Es que Debe ser un principio De acuerdo Entre yo Y el diablo Joder 20 de vida Y 20 de PM Su puta madre No veas con Jessica Y 8 Joder Vale Pues a partir de aquí Sin armas Hasta que consigamos De acuerdo Explosión mágica Y hemos conseguido Una habilidad espectacular Que es mayor probabilidad De esquivar ¿Vale? Una de las mejores habilidades De sin armas Si no la mejor ¿Vale? Probabilidad de Jessica De esquivar ataques Aumenta Perfecto Porque Jessica Puede llevar Dos objetos Que aumenten La probabilidad De esquivar ataques Enemigos Ataques físicos Por supuesto Mira Y estamos viendo algo Jojojo Que tenemos que ir Dentro de mucho tiempo Está muy guapo Este puto juego De mierda Tío Puto juego De la infancia Siempre tiene Y este La versión de 3DS Creo que lo ha mejorado Todo un poquito Lo peor es que Claro No puede tener Tanta carga De Poligonal De Árboles Y todo eso Rocas Hierba No puede tenerla Pero Por otra parte Juegarlo tío Vamos a enfrentarnos Contra un gorrino Dame tú Me apetecen costillitas Unas buenas costillitas Estarían bastante ricas Gracias Róbame A mamar Bueno y creo que voy a utilizar Ya las simientes Porque tengo dos simientes Una normal Y otra super simiente Para subirle valor Al héroe Vale Ah creo que es lo mejor Que podéis hacer Semi resurrección Perfecto Semi resurrección Veis Que tengo valor Pues si le ponemos todo Ah podemos Oh Podemos tener descarga Descarga es un muy buen Ataque mágico Que ataca a todos los enemigos Sin grupos ni nada Y quita unos 50 60 puntos de vida No está nada nada mal Y como veis Hay consumo de pm Reducido hasta la mitad Una locura Y luego suicidio letal Que es increíble Omnicuración Que es alucinante Megastocara Que es inmensa Creo que valor Es la mejor habilidad De todo el juego Os lo digo en serio De todas las skill points De tris Son los mejores No Me ha pillado el gato Con fotos Joder Tres Bueno Atacadme Venga Estos pueden hacer Muchos críticos Es cierto Uno de mis monstruos Favoritos De la arena de monstruos Es estos Son unos de estos Que está chetadísimo Quitan un montón de vida Y hacen 1200 billones De críticos Mola que te cagas Y nada más Solo quería mostraros Como de fenestro A dientes de sable Porque se vende muy bien Su carne Su piel Y sus dientes Vale Venimos por aquí Y ya llegamos Al siguiente sitio Que es Bacara Sitio de De prostitución También Porque tiene un Un buen casino ¿Veis? Y este es el enemigo ¿Veis? Que tiene Y tiene otra skin También Rojiza El signo ese Siempre indica Que podéis pillarlo Y... Hostia Claro No Querían ser... Oh 69 Nice Oh Fuck Oceólica Oh Oceólica Siempre quita creo que 50 de vida 90 puntos de vida Vaya paliza Ataque Igneo otra vez Vale Como Como Un ataque más del héroe Y se acabó Quita bastante vida Joder Pues dura bastante Dura bastante más de lo que creía Joder Estoy bastante Alucinadillo Vale Perfecto Vale Cobre Y bueno Está bastante bien 400 de vida Creo que puedes ir por donde has venido Crack Máquina Monstruo Alright Continuemos Mira Nuevos enemigos Es un limo Estos limos dan un montón de experiencia Porque son Cabalga limos De limos metálicos No dan 10.000 de experiencia Vale Como veis Ginete limo metálico Creo que se llamaba No dan inmensa experiencia Pero no está nada mal O sea Está bastante rico Estoy por ponerme Puntos ya Directamente Para conseguir descarga Si descargas La leche Luego está súper descarga Que la verdad es que No me gusta prácticamente Oh mira He hecho sacrificio resurrector Esto es muy bueno Muy bueno El sacrificio resurrector Porque Consigues Si matas a A otros enemigos Consigues A la misma Más experiencia Es decir Es como si los mataras otra vez Está muy 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 bien Y creo que A la mitad de la vida ¿No? No salen a la mitad de la vida Creo recordar Creo que sí Creo que salen a la mitad de la vida Otro sacrificio resurrector Es que pueden estar así Todo el tiempo Creo recordar Creo que pueden estar así Pueden hacerlo siempre Hay un truco De limos metálicos Que se puede hacer Pero es dentro de un tiempo Y os lo enseñaré Os enseñaré el truco Está bastante bastante Cheto Realmente Vale Y uno muerto Como haga otra vez No puede ser Ojalá hubiera hecho Uno moneda Gracias Yangus Por tantísimo Que nos da 700 de experiencia Como podéis ver Ha dado toda la experiencia De todos los enemigos Que hemos matado Casi mi experiencia No está nada mal All right Oh estos enemigos me encantan Son jaguares Con dagas en las manos Son god Se van a echar contra ellos Estos tienen también Uff Habilidades bastante Bastante poderosas Así que yo Cuidado Se ha mentalizado Coño Y quitar un montón de vida Creo que pueden hacer La off Creo la off De esta Bastante fuerte Sí Off eólica Ah pues nunca No se ha quedado 50 de vida Siempre Creo que me estoy Acordando de alguna Habilidad que no Voy a esquivar Para 2G ¿Veis? Angelo tiene la probabilidad De esquivar Y esquiva muchísimos Más ataques Pero tiene un montón De probabilidad De esquivar a Angelo Porque en el último capítulo Conseguimos Un accesorio Que aumenta el esquive Una barbaridad también Así que Imagine 600 de experiencia Lo que dan Es que no tiene sentido Vale pues una vez Hecho esto Vamos a entrar aquí Al casino Y creo Que antes de entrar Podemos hacer Una buena foto ¿Vale? No I got Rick Rolled Ah pues Me petro Me petropiro Vale Muy bien Pues el casino ¿Veis que hay una Esto de casino? No sé si se puede hacer Desde aquí No Se tiene que hacer Desde dentro ¿Vale? Tenemos que hacer Una foto A esa imagen A esa imagen De casino Lo que pasa Que no sé Si tiene que ser Ahora o tiene que ser Después ¿Por qué? Porque ahora veremos Voy a enseñar No Tiene que ser Después Vale Tendremos que hacer Algo ahí Del casino ¿Vale? Y en fin Estamos en Bacara Vamos a conseguir Unos cuantos objetos Que son súper Súper tochos Y vamos a A hacer Aquí Dentro de esta Tienda de armaduras Tenemos que Coger bastantes cosas Por ejemplo Puga venenosa Ah no Tengo ya Vale No quiero Puga venenosa Gracias Guadaña de acero Que está muy muy bien Muy 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 bien Si señor Esto ya lo conseguimos Conjunto de bailarina Ya lo teníamos No nos hace falta Armadura de hierro Es bastante mala Escudo ligero Ya lo teníamos Y orquilla de coral Orquilla de coral Necesitamos dos Necesitamos dos Por ahora ¿Vale? Vamos a ponerlo en la bolsa ¿Vale? Y nada más Simplemente era eso Muchas gracias por todo Y por tantos años De tu Encomiable trabajo Vale Vamos a ir al pote de alquimia Y vamos a crear un objeto A ver si puedo A Recordarme ¿Cuál era el objeto? Era orquilla de coral Tatuaje tipo duro Que acabamos de coger Y pañuelo Vamos a ponernoslo Todo dentro Pañuelo se puede conseguir Muy de pelegrino ¿De acuerdo? Se puede comprar Del chico rubio Ahora acabamos de comprar El 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 casco ese de coral Y Acabamos de conseguir Antes El tatuaje de tipo duro De tipo duro Detrás De la iglesia ¿Vale? Vamos a ponerlo todo Vamos a conseguir un Casco para Yangus Bestial Que es este La capucha de la callo Este es Es Nuevo De 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 la versión de 3DS ¿Vale? Y está muy bien ¿Por qué? Porque además de darnos De darnos muchísima defensa Nos sube 10 puntos de fuerza ¿Vale? ¿Veis? Porta un ataque más potente Capucha misteriosa Ja 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 Vamos a ponernoslo 10 puntos más de defensa Buff Y 10 puntos más de ataque Perfecto Y este de coral Realmente Por ahora no podemos hacer nada Así que vamos a ponernoslo No humor conejita para ti bebé Ja 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 Y nada más Ahora vamos a continuar Y Eso Vamos a coger algunos objetos Uno hay aquí Simplemente mini medallas O algo tocho ¿Vale? Creo que por aquí hay Algo tochísimo Sí Aquí Una mini medalla ¿Vale? Ah esta es la simiente Lo siento Lo siento Aquí Vale Y vamos a hacerle Una foto Al límite ¿Vale? Ya sabéis que tenemos Que hacer bastantes fotitos Cogemos Simiente de fuerza Que nos valdrá bastante Para hacer escudos Ultra tochos Dentro de poco ¿Vale chicos? Remember Remember Porque vamos a hacer Escudos Bofísticos Cogimos Hemos cogido este ¿No? Ah Vale 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 Vamos a ir por aquí Abajo Aquí hay una vendedora Un vendedor Ah Hola pequeño bebé Que vendedores más pequeños Tío Parecen tinajitas Sencillo amor seco No tienen absolutamente Nada especial Iba a ver si tenían Algo especial Pero parece que no Vale Y vamos por la izquierda Y vamos a conseguir Ahora si la simiente De destreza Y vamos a conseguir Dos muy juntas ¿Vale? Una está aquí Y la otra está aquí Dentro ¿Vale? Y podéis hablar Con la gente Lo que pasa que ya Nos lo van a decir Todo Oh shit Y aquí Está dentro ¿Vale? Otra buena simiente De... Simiente no Coño Una Mini medalla ¿Vale? Y nada más Vamos a ver Y Hemos hecho ya todo ¿Vale? Por aquí Hay un montón de mini medallas En este sitio Es increíble Siempre En estos sitios Que son Aunque Espera No Eso Vale Siempre en las armerías Y todo eso Suelen haber Ja Aquí no hay nada Pero suelen haber armas Cosas contundentes Armaduras Que no se pueden vender Y robar Vale Muy bien Otra cosa hecha Ahora si Vamos a continuar Aquí hay unas simientes Si mal no recuerdo También de defensa Creo que sí Aquí está Siguiente de defensa Y Vamos a ir por aquí Y vamos a hacerle una foto ahora A esto Y si hablamos Con este yayo Nos dirá una cosa Se supone que esta estatua Representa Algún antiguo sabio Próspero Quiso derribarla Cuando construyó el casino Pero los trabajadores Empezaron a tener accidentes A todo el mundo Le daba un miedo terrible Esa cosa Y por eso sigue todavía ahí Prisestina impoluta Y le vamos a hacer Una foto Prisestina e impoluta De más retratado E inmortalizado Vale Otra de las afotos Para afotencio No sé cómo se llama El tonto ese Vale Y nada más Ahí dentro Aquí dentro Hay algunas contras cosas Ahí Eso es una especie de Y hay un Un queso helado Creo que Pero es una mierda Saca 30 de vida Cada enemigo Cosa que es Una enfermedad De cagarse Porque es horrible Ya al principio El juego puede ser Que sea bueno Pero ahora ya no Vale Mini medalla Otra mini medalla Creo que es la tercera Que cogemos por aquí Tercera mini medalla Tercera o cuarta Creo que es tercera Otra cosa menos Y ahora sí Creo que vamos a conseguir Una más Por supuesto Si nos vamos por aquí Y accedemos Ah no Esta es la inn Es esta Es esta Vamos a ir aquí Y ahora tenemos que dormir Hasta la noche Vale Pero antes Vamos a coger Un par de cosas Bastante buenas Vale Una mini medallita Que está bastante bien Y ahora vamos a conseguir Un accesorio Que es el mejor Accesorio defensivo Del juego Que es la gema de protección Está justamente aquí Detrás Cerrado Abrimos Pum Gema de protección Sube 15 puntos De Hoy lo siento No quería hablar con vosotros Chicos Lo siento mucho 15 puntos Vale De defensa Sword Tiene anillo de agilidad Tiangos Anillo de agilidad Gafas de ludito Y anillo de lucidez Vamos a ponérselo a este mismo Total Vale Aunque es bastante bueno Anillo de lucidez Para Angelo No sé Vamos a ponerlos Sí No Me voy a Voy aún a tener El anillo de lucidez Porque realmente Tenemos muchísima defensa Contra Con Angelo Esquivamos un puto huevo Porque tenemos La armadura Y su habilidad Así que no nos va a hacer Tanta falta Vale Vamos a hablar con este hombre Bienvenido a nuestra posada Descansar hasta la noche Vale Y aquí tenemos que ver Dos cosas Dos cosas Muy importantes Una que está Aquí abajo Aquí es el prostíbulo El prostíbulo esencial Vale Y siempre hay cosas Muy guapas Por aquí Toma Amor seco Como tu amor Amor de mías Vale Vamos por aquí Y aquí Veis estas Tres monadas O estas tres monadas Tenemos que hacer una foto Vale Mientras están bailando Pues hacedsela Inmortalizadísimas Y podéis estar aquí Esto está bastante guapo Quiero decir Hacen como coreografías Ja 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 Está guay Eh 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 ¿Y eso? Hombre Vamos ahí Vamos a entrar por aquí No se ve nada Ja 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 Yo lo he visto Vale Vamos a ir Y aquí hay un par de cosas También muy chulas Me encanta tío Y Aquí está Muy escondidito ¡Pasta suerte! Vamos a inmortalizarlo Ja 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 Otro límite Vale Nice Vamos a más Hemos conseguido el objeto ¿No? Creo que sí Hemos conseguido Estoy volviendo loco Ah ahora Aquí hay Eso Un liguero ¿Vale? Y unas Y un pompón Me parece Un pompón de esos de conejito Comenta un pelín de agilidad No está mal Muy bien Podéis hablar con esta gente Están tocados de la cabeza Como veis hay muchas mujeres Ja 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 Y Antes que nada Vamos a hablar con esta conejita Creo recordar Ah El camarero Dijo que tenía que hablar de algo con su amigo Al trabajar en la hospedería Y todavía no ha vuelto Vale Pues vamos a ver si encontramos Ese Camarero Y podemos saber algo Hmm Un sitio bastante Bastante extraño Así me podéis ver Y ahora vamos a ver Una Pequeña Cinemática Estaros muy atentos Ok So tell me What happened The other day The suspense Is killing me All right All right Already But you've got to Keep this under your head Okay This is between You and me Oh I swear I won't say A word We barmen Know when to keep Our mouths Shit By the goddess Lower your voice I assume I assume You've heard About Mr. Golding Oh Damn Well the fact is Mr. Golding Murdered during the robbery Murdered Murdered ¿Cómo te lo digo Tronco? ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo digo tronco? ¿Cómo te lo digo tronco? Que el burguer Aparentemente Estaba vestido Como un jester No lo vi No lo mismo Pero eso es lo que Dicen ¿El jester? ¿Eh? Dios mío No me lo puedo creer ¡Es fofito! No me No se llevó nada de valor O sea que Está asesinando A Peñita Simplemente por asesinar Porque tiene un plan malvado Que desconocemos ¡Oh shit! ¡Toink! I'm sorry I'm not speaking About any Asesination Estás tocando la cabeza Señor francés Voy a hacer el gabacho A otra parte Y ahora podemos hablar De nuevo con él Pero antes vamos a coger Unas cuantas cosas ¿Vale? Para vender Simplemente Oh no Un baño Nunca he estado En un baño Anteriormente Vale bueno Está aquí Está bastante chuty Ah no 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 Esto aquí Vale Y aquí Si hablamos con ese hombre Está en la puerta Del casino El casino de aquí Está cerrado Por ahora Por ahora ¿Vale? Se puede vender por 700 monedas Que está bastante bien Y nada más Como ya conocemos A Neos y todo eso Podemos conseguir un montón De pasta ¿Vale? De los enemigos Muy bien Y ahora ¿Dónde está ese hombre? Pues está justamente Por aquí abajo ¿Vale? Y es el camarero De la chica esta Que estaba esperando Es este Y vamos a partirle La boqueta Al faget este Vale Mini medalla Muy importante Está al lado Oye con todo lo que dijimos Aquí arriba Si bubler Óigame Háganme el favor De no contárselo A nadie ¿De acuerdo? Si me sirciende el humor Voy a meterme En problema Házimos un trato Ustedes mantienen La boca cerrada Y yo a cambio Les hago Una amenaza Troya Sí Sabía que Podía contar con Oh lo siento Estoy hablando En occidental Un momento Sabía que Podía amar Con ustedes Desde el directo Todo lo que se Ruku y Fortuna Ha impregado Un grupo armado En busca De dar asesinato De sus padres Y he oído Que se dirigen A la isla De Norte De Bacar Aparece En ellas Hay unas ruinas Que podían ser Un buen Ercondido Bof No podemos Estar absolutamente A ver Si fue Domegas Que se Hacía Pero Estoy bastante A ver Si podemos Estar A ver Si Un bufón Que caminaba Sobre el agua Que entra A una casa Mata directamente A una persona Sin coger Absolutamente Nada Y se va De ese mismo Bufón No sé Si puede llegar A ser Dolmagus ¡Tro de imbécil! Hasta Yangus Ha tenido que hacer El God Blimey Dos veces En un mismo vídeo Jue ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué Son las cosas? Vale Pues vamos a la isla A la isla del amor A fumar Cotoporros No es la isla de Japón No es la isla del amor Cuando te fumas porros No hay amor amigos Solo hay destrucción Y muerte Y no voy a ir al trabajo Vale Vamos aquí Es tan terricolino Y ahora sí Vamos a dirigirnos A esa isla ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Es ¿Cuánto tiempo llevamos? Que a lo mejor me estoy flipando 28 minutos Vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este capítulo Dale like, favoritos Suscribiros Y creo que ya lo he hecho Todo por mi cara Sí Espero que os haya gustado Todos Dale like, favoritos Suscribiros Y nos vemos en los siguientes capítulos Porque casi llevo 30 minutos Y no quiero hacer capítulos tan largos A... Au... Au... Au...